Rosy Rivera, hermana de Jenny, manda contundente mensaje y responde a los recientes señalamientos de su sobrina Chiquis Rivera. Chiquis afirmó que alguien cercano a su tía Rosy tomó dinero de las empresas de su madre Jenny. Rosy Rivera no se queda atrás y manda contundente mensaje, la empresaria afirmó que a pesar de los problemas ella sigue estando en paz y tranquila. Vaya que las cosas se han puesto sumamente complicadas para la familia Rivera. Y es que tal parece que los integrantes no parecen ver la luz del día debido a los múltiples problemas que han tenido desde hace varios años. Fue el pasado 5 de enero cuando Janay, después de que su hermana Jackie asumiera el liderazgo de los negocios de su madre, afirmó que alguien cercano a su tía Rosy había tomado 80 mil dólares de las empresas de Jenny. Rosy dijo, si me voy, pero si me dan esta cantidad y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto. Yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar, dijo la cantante. Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba tomando dinero de los negocios, alguien muy cercano a Rosy. Y Rosy lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jackie. En ese entonces según se pagó el dinero. Rosy pagó el dinero no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver. Creo que fueron como 80 mil dólares reveló la cantante. Rosy no se quiso quedar atrás y mediante redes sociales mandó un contundente mensaje y le respondió a su sobrina, afirmando que ella no se metería en este circo. En el inicio de su video, Rosy Rivera se fue contundente en contra de los medios de comunicación, argumentando que ya estaban comenzando a preguntarle cuál era su postura, tras los recientes problemas en los que ha estado involucrada sobre el desfalco de las empresas que manejaba de Jenny Rivera. Ya empezaron los medios a preguntar, cambié mi número para que no me pudieran localizar, pero siempre están con mis publicistas, mis amigos, comenzó a decir Rosy Rivera. Yo sé que cuando se empezaron a decir estas cosas, ellos obviamente comenzaron a buscar contestación, pero la verdad aquí los que ganan siempre con todo esto son ellos mismos. Me están diciendo, Rosy, ¿cuál es tu lado? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy mi tiempo a estas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan todos los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo, comentó. La también hermana de Lupillo Rivera aseguró en su mensaje a través de redes sociales que ella ya estaba acostumbrada a que las personas hablaran de ella por distintos factores, afirmando que cuando se trataba de un tema familiar, ella mucho menos iba a responder a estos señalamientos ni preguntas. Para ir finalizando, Rosy Rivera mencionó que ella espera que cuando sus hijos crezcan afirmen que su madre manejó todo esto con clase y que ya no se involucró en más problemas innecesarios. Yo cuando ya no esté y mis hijos estén grande, anhelo que ellos puedan decir que su mamá lo manejó con clase y que fue una luchadora.